Grave tu rostro en mi memoria y el mar se convirtió en arena y sal Grave tu rostro en mi memoria y el mar se convirtió en arena y sal Pero sé que es muy difícil nuestra historia después que me enteré y yo tu amor Dejé que en tus brazos me atraparan pero mira no sabía ni alguien más Desde entonces se nublaron y a mis días pues no puedo interponerme entre los ojos Ahora es muy tarde solo espero que tú puedas entender ¿Qué será este capítulo en mi vida? Olvida que yo te olvidaré Ahora que conozco tu pasado y tu presente y algo más No te vuelvas a cruzar por mi camino No te atrevas a buscarme nunca más Dejé que en tus brazos me envolvieran y la luna se alegraba de este amor Pero al ver que somos tres en esta historia Te suplico que te alejes por favor Ahora Y es muy tarde y es muy tarde solo espero que tú puedas entender Y es cerrado este capítulo en mi vida Olvídame que yo te olvidaré Ahora 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 Tu pasado y tu presente y algo más No te vuelvas a cruzar en mi camino No te atrevas a buscarme nunca más Ahora 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 Ahora